Entiendo que es el último recorrido, son 280 viviendas que ya están prestadas a la entrega. Dios mediante, estamos en la etapa de limpieza, últimos detalles, y sin duda finalizando lo que es un año de trabajo, donde hemos podido coordinar entre todas las empresas y la provincia de Salta el desarrollo de todas las tareas pendientes y las nuevas que tenemos. Estamos finalizando un pozo de agua, estamos ya en los 110 metros, el pozo se calcula en unos 200 metros, así que con el entubamiento y los últimos detalles, entiendo que en el mes de enero va a ser. También dentro de la urbanización se ven nuevas viviendas que se están ejecutando, ¿cómo vienen esas obras y si está previsto en los próximos meses realizar un nuevo sorteo? El porcentaje de avance de esas tres etapas, que también son alrededor de 300 viviendas, es del 64, el 65%. También Dios mediante, en el mes de abril podríamos hablar de las entregas de esas viviendas. ¿Se tiene prevista alguna otra entrega de viviendas antes de finalizar el 2020? Nosotros tenemos dos previsiones hechas en Cafayate y en Pluma de Pato. Estamos coordinando los últimos detalles con el señor Gobernador y veremos cuál entregamos entre el martes y el miércoles de la semana que viene. Si no, va a ser los primeros días de enero. El espíritu que rodea el desarrollo de viviendas en el Instituto Provincial es la solidaridad. Si los beneficiarios cumplen con el pago, nosotros podemos seguir construyendo viviendas. El plan que hemos diseñado en estos días, buscando justamente la concientización, es a 18 meses y es de acuerdo a las posibilidades de pago de cada uno de los vecinos. Con un porcentaje mínimo de inicio de cuota, se inicia el plan.